Amigos, sean todos ustedes bienvenidos. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas a mi canal, le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de nuestros nuevos videos. Hoy les voy a platicar sobre la dinastía Soler, los reyes de la época de oro del cine mexicano. ¿Estás listo? Pues comenzamos. Buscaban dar fuerza y presencia a cada producción cinematográfica, y ¿qué creen? Lo lograron letra por letra. ¿Los has visto? ¿Sabes quiénes son? Es inevitable no recordar, pues pintaron la mejor época del cine de oro mexicano. Con diferentes colores, claro. Cada uno tenía personalidad diferente, y supieron colocarse como primeros actores al lado de figuras como Tintán, Pedro Infante y Jorge Negrete. Los hermanos Soler brillaron con luz propia. Sus integrantes forman parte de la dinastía más importante del cine de la historia mexicana. Fernando, Andrés, Domingo, Julián y Mercedes. Eran hijos de los actores españoles Domingo Díaz García e Irene Pavia Soler. Trabajaron como comediantes, compositores y caricaturistas e incursionaron en el teatro. Crecieron entre bambalinas y tuvieron una presencia dominante en el séptimo arte de América Latina. Iniciaron en el radio haciendo teatro y más tarde pasaron a las tablas para después colocarse al cine. Ninguno de ellos buscaba tener grandes personajes protagonistas, sino ser la fuerza y el carisma de toda la producción, y vaya que lo consiguieron. ¿Qué les parece si iniciamos con Fernando Soler? Nacido el 24 de mayo del año de 1896, allá en Saltillo, Coahuila. Comenzó su carrera en el teatro. Sus padres fueron el actor Domingo Díaz García e Irene Pavia Soler, dos actores españoles que llegaron a México. Ellos fueron quienes iniciaron en el talento de sus hijos el Cuarteto Infantil Soler, donde se presentaban en una especie de show familiar que realizaban giras artísticas en Estados Unidos y en todo México. Fernando Soler representó una variedad de personajes donde era el padre autoritario y moralista. Entre sus mejores trabajos están sus papeles en una familia de tantas, Alzón de la Marimba y el legado Cruz Treviño Martínez de la Garza en La Oveja Negra, y su secuela, claro, No desearás la mujer de tu hijo, que le valió el Ariel al mejor actor en el año de 1951. El actor perdió la vida el día 24 de octubre del año de 1979 debido a una complicación causada por una hemiplegia. Pues bien, hablemos de Andrés Soler. Para el mundo, el actor más versátil de la época de oro. Andrés nació el 18 de noviembre del año de 1898 en Saltillo, Coahuila. Trabajó con muchos actores como Jorge Negrete, Mario Moreno Cantinflas, Pedro Infante y Germán Valdés Tintán. De sus hermanos, fue quien tuvo mayor presencia en 192 películas. Debutaría en el cine con Suprema Ley y apareció en A Volar Joven, Pecadora, Azares para tu boda y Un rincón cerca del cielo por mencionar algunas. Su carisma lo convertiría en el más sobresaliente de sus hermanos. Ahora, toca el turno de hablar de Domingo Soler. Nació en Chilpancingo, Guerrero, en el año de 1901. Y se hizo famoso por representar a Pancho Villa en la cinta de Fernando Fuentes, Vámonos con Pancho Villa. Y a José María Morelos en El Padre Morelos. Y fue el ganador del primer premio Ariel a Mejor Actor en 1947 por La Barraca. Falleció en Acapulco, Guerrero, a la edad de 60 años en 1961, debido a una insuficiencia cardíaca. Ahora, hablemos de Julián Soler. Julián nació en Chihuahua el día 17 de febrero del año de 1907. Era el menor de los hermanos Soler. Y se le considera como el primer galán del cine mexicano. Inició su carrera teatral a los dos años de edad en Sangre y Democracia. Y debutó hasta los 21 años como actor profesional. En la pantalla grande, hizo su primer papel en ¿Cuándo te suicidas? Para el año de 1941, dirigió su primera cinta, Me ha besado un hombre, producida por Abel Salazar. Pero una de sus películas más representativas, Doña Bárbara, de 1943, en la cual se enamora del papel de María Félix. Pero tristemente, falleció a los 70 años de edad el día 5 de mayo del año de 1977. Ahora, hablemos de Mercedes Soler. Fue la mujer de la dinastía Soler. Su paso por el cine fue muy corto, pues realizó solo 24 películas, entre las cuales destacan Águila o Sol y Cárcel de Mujeres. Se casó con el también actor Alejandro Cianquerotti y se retiró del cine para dedicarse a cuidar a su familia. Fue la madre del histrión Fernando Luján y falleció en el año de 1971. Y bien amigos, con esto llegamos al final de nuestra emisión. Esperando que haya sido completamente de tu agrado. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. Gracias.